Música Contra Gavallini Giordana, Giordana Gol Gol Aquí Cardofero Movilizando la pelota para Giordana La va a jugar Giordana Aquí Giordana, domina Giordana Va teniendo la pelota, abrió la cancha Ahora que ha estado Lo desestabiliza Balón arriba Giordana Muchita, muchita, muchita La cuenta sube Cuántos goles suma el Choclo A de A de con tiro templado Para Giordana Giordana que la aguanta Y lo habilita por la derecha Perfecto para Un dente no fue eficaz Y la respuesta Jordana con la pelota Espera con Fati Giordana que la va teniendo remate Que sale Número cincuenta Cinco Michael Reyes Viene gol Reyes La gana bien Bien Estacio Pero Taza En el travesaño Increíble Adentro Gol Aquí está movilizando la pelota Cardofero Dominando con Giordana El antillano Y la pelota Finalmente está con Giordana Lo desbocó del esférico Allí a Piovi Viene moviéndose Un churrún El número catorce El chineno Jara Anticipa el Kunti Caicedo Que Volución para Bander Delgado Delgado Remate Atento Liga Sigue insistiendo Liga Mucha velocidad Mucha precisión Y el